Bueno, un video, mirá Esteban, me vino la nostalgia y el recuerdo, voy por una calle de llamas de Anfune que este video te lo quería dedicar a vos, acá, por acá vivía Sebastián Benítez, está la casa, está como re... no sé si es esa, este, o es esta, pero por acá vivía mi mejor amigo, vivía un tiempo cuando se salió de... qué lindo, no sé a ver cuántos recuerdos, ¿te acordás hermano? Por acá vivías vos, ahí está el 268, no sé, por ahí, y bueno, y vinimos para la vieja ciclovía de... de Guaymallén, y yo no quería dejar de mostrar, creo que era esa la casa, esa me parece, o esa... creo que es esa, y bueno, acá de Anfune, te voy a mostrar un poquito, no creo que te dé nostalgia, porque esta es una zona fea, a mí no me gusta es tétrico de Guaymallén, y bueno, después viviste un par de meses acá, creo que cuando se distanciaron de tu viejo, no me acuerdo, pero ahí te trae, este es un video para que te dé nostalgia, si te habré venido a buscar acá, cabrón, caminando, allá está el puente, mirá, y cuando lo vi, me acordé, le dije a Santi Lozano que por acá vivía mi mejor amigo antes que se vaya a Colombia a vivir... mirá, Esteban, esto es para vos, miren las cosas que uno hace por los mejores amigos... si habré cruzado este puente para venirte a buscar, cabrón, mirá, ahí hay un acceso, esta parte a mí particularmente no me gusta de Guaymallén, yo venía por allá caminando, lo venía a buscar siempre, este, este video, o sea que si es un amigo que te amo igual que a tu esposa, a tus hijos, este video te lo quería hacer para vos, te quería dar un poco de nostalgia, se habré venido caminando desde allá ahora vamos a seguir derecho porque se habré venido desde esa calle a buscarte y bueno, nada, este video era un poco para vos, para recordarte uno de tus últimos lugares acá en Mendoza cuando te fuiste después a Buenos Aires y bueno, ahora estás felizmente con Chela viviendo en Colombia y bueno, nada, eso, te quería dedicar este video, esta plaza para que... filmar en crudo y manejar es... esta plaza también la debes recordar porque cuando no ibas para mi casa ibas por esta derecha ibas para el centro de Mendoza y bueno, nada, para que veas, nada cambia todo sigue en su lugar, todo sigue igual que antes, así que... nada como viajar, un video que quería hacer para que te emociones nos vemos Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver...